El primer día del año inició con el registro de lluvias en el campo de Aguascalientes, las cuales son de gran beneficio para los cultivos de invierno que se encuentran establecidos en la entidad, así como la captación en bordos parcelarios y de abrevaderos, en provecho de la agricultura y ganadería, así lo señaló el secretario de Desarrollo Rural y Agronopresaría del Estado, Miguel Muñoz de la Torre, quien agregó que estas lluvias favorecen a los cultivos en este ciclo agrícola, como son lechuga, brócoli, avena, ajo, espárrago, guayaba, uva, nogal, aguacate y limón. Mencionó que el año que acaba de comenzar se visualiza prometedor con las precipitaciones pluviales, luego de que el año pasado fue de sequía con 438 milímetros, cuando la media anual es de 520 milímetros. Cabe señalar que durante el 2019 se presentaron afectaciones al campo debido a que las lluvias se retrasaron y no se lograron tener buenas cosechas, se espera que en este año sea más prometedor durante las lluvias, ya que son parte primordial en los cultivos. Con imágenes de Oscar Nueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.